Vámonos para la noche Y mira nada más Este tema se lo voy a dedicar A un gran amigo que nos acompaña A mi chamaco Paquito Salsa Escúchalo Paquito Suave, suavecito Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y al famoso Sé que me lleva, sé que me lleva El sonido Rolling Peaks Todos están técnicos Saludos especial Buenas noches ¡Los! Vete, vete, ya no quiero verte, vete Si ya no quiero más Y déjame tocar en paz Vete, vete, ya no quiero verte, vete No me vuelvo a intoxicar Déjame vivir ¡Y que van a ir a salir! ¡Presionante! ¡Y salve! ¡Los niños de la noche! ¡Fanio 97! ¡Gapache, Gabo! ¡Argentina! ¡La niña Gabi, princesita y Karen! ¡Y somos los más! ¡Los 4, 53! ¡Y que van a ir a salir! ¡Soy chileprende! ¡Presen, rebanos con los de los de la Cruz! ¡Apareciste! ¡El nobo de la bachanilla cabrón! ¡Para perturbar! ¡Y siempre con la maria! ¡Tú sabes bien que! ¡La pena que se contisen! ¡Los niños de Elicia! ¡Chileña su tremenda! Y de que tu y yo ya no se va Y chumpari Los reyes carpineros Siempre con la maña Y despegue mi vida Nárgate ya Para sonidos Sonidos Siempre con la maña Para organización difícil R En doce vida Para un pari campañón de tu español El chileca El tremendo guajis Su bolsita Campera Chulas maneras Un apaginargo Sabor Impresionante Y se escapó el sabor Salvamos su función Colonia de agua La copa de hidargo Apareciste sonido Aire para perturbar Cuando llueve el calor La mandona bonita en mi Tirando todo su flor Para el mal que decide ser Eche la charla Para el teléfono y al niño ponga Siempre con la maña Presente soy Buena semana ¡Vamos! Producores Gine Hoy su aniversario Precio nombre Vete ya Vete ya No me vuelvo a intoxicar Y déjame cenar en paz No me vuelvo a intoxicar Y déjame cenar Y déjame cenar en paz Pania 97 ¡A la grima roja Para ¡Pania no vetrinas! Toda mi balota Para Mi babesito La misaza de algo Se pegó la familia El famoso Danny Organización Los Bofos Escúchala paquito sanzas ¡Vamos! Esté solo en el baile Esta noche Saludos para jazz Sabe bien que donde hay pacharras, Bienvenidos hoy, impresionante, Para los niños de la caridad, La colonia de Turbine, El Mano y el Willy, Enrique Moyo Chico, Para el show, y Cristo, y siempre España. ¡Vamos! ¡Vete de mí! ¡Vate ya! ¡Una roza en la mano! ¡Ve a controlar! ¡Nachi como te amo! ¡Con todo el amor! ¡Lo dice como son mágicos! ¡Para Oscar! ¡Dedícame el tema de Pantablas 2! ¡Aterra Escobar! ¡Son y mierda de corazón! ¡Vaya 97! ¡Las presas y las cosas! ¡Para mi amor yo sería! ¡Te amo! ¡De tu amor famoso antes! ¡Amor! 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 ¡Fine en disección de Santé! ¡Sonido Fania 97! ¡Vuelta! ¡Para Canelí y Tres! ¡Para Pablo Maldon! ¡Para el Dano se arreparia! ¡Michel a las cuerdas! ¡Donde hay pachanga y vas! ¡Dale! ¡Angelito sin cielo! ¡No me desanudio! ¡Eso te entiende aquí mi chatrín! ¡Pago sin suerte! ¡Y el famoso! ¡Jueganos! ¡Internacional! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vete! ¡Adiós! ¡Vete! 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 ¡Si ya no te quiero más! ¡Y déjanos cenar en paz! ¡Vete! 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 ¡Ya no me quiero más! ¡Vete! ¡Vete! ¡Yo me vuelvo a entoxican! ¡Y déjame vivir en paz! ¡Dija! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya no me quiero más! ¡Vete! ¡Ya no no me quiero más! ¡No te quiero más! ¡Vete! ¡La es la banda usernameca! ¡Sí me vemél! ¡Vete! ¡ís! ¡Vete! ¡Yo me vuelvo en paz! ¡Vate! ¡Vete! 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 Para la banda de tres cielitos, malditos salvachines, chepe con la mania, la chica se merece, la hermosa carcina, para el pequeño Sergio, Juan de Dios, buena noche, impresionante, para Maki Cadenas, Rosy Quindaná, la bellísima carnita, su pequeña Michelle, la chica se merece, y su amor no sueste, para centrar más, y siempre con la mania, para mis niños de la luz, vete, ya no quiero, y mi niña Gaby, y yo quiero más, y déjame tocar en paz, vete, ya no quiero ver, no me puedo intoxicar, el famoso Jota Jota, y en paz, chocos jugosos, vete, vete, Pero, para usted, vete, si yo no te quiero más, y déjame vivir en paz, vete, para mis hermanos Paneria, el famoso Jonas, Juan de Dios, a ti da la generación, siempre pania, ¡vamo! Sonidos activos Sonidos activos de ver Omar Rojas Con la voz impresionante Para dulces el famoso Majin Buye Siempre con la fama sonidero hasta la muerte ¡Suscríbete al canal!